Hola, hoy les compartiré o les explicaré cómo desarrollar las diferentes aberturas que llevan las faldas en la parte central posterior con el fin de darle amplitud a esta pieza. En videos anteriores les expliqué cómo desarrollar la falda recta. Esta es la falda recta, lleva la pretina recta y de igual manera desde el punto de la cadera ella continúa recta hasta la base o rueda. De esta manera, cuando la falda se desarrolla totalmente desde la cadera en recta, no es necesario diseñarle o aplicarle la abertura, pero cuando queremos entubar un poco la falda, que quede un poco más cerrada en la parte inferior, es necesario que ella lleve una de las diferentes aberturas para que la prenda pueda tener movimiento. Entonces, si una prenda o una falda va entubada y es en tejido plano, como es este tejido el que estamos manejando, necesariamente debemos desarrollar ese tipo de aberturas. Ya, a excepción de pronto de una falda que queramos desarrollar y es en tejido licrado. Si es en tejido licrado, entonces ya no es necesario. La puedo desarrollar, pero no es un determinante pues para que la falda sea funcional. Entonces, como les decía, generalmente se maneja en la parte central del posterior, donde va la cremallera. Pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan aplicar en cualquier otro lado. Ya queda pues a criterio del diseño y la creatividad de cómo yo quiera manejar ese tipo de abertura, que en algunos casos pues suele ser decorativo. Entonces, de esa manera les muestro las diferentes aberturas. Tenemos inicialmente esta, aquí tengo la faldita ya a escala para indicarles, parte central posterior. Vemos aquí una abertura. Aquí tenemos el aumento que le damos para poder colocar la cremallera. Y en la parte inferior también va a tener el aumento para cubrir la abertura. Entonces, esta sería la abertura tipo tijera. ¿Listo? Que es con la primera que vamos a empezar a desarrollar pues el proceso de estos códigos que llevan las falditas. La segunda es la abertura llamada abertura abanico. Bueno, como pueden observar, no se trata directamente de una abertura. Esta abertura la conforma un pliegue que conocemos en la confección como pliegue chato. Este pliegue me permite abrir y dar el movimiento que la falda necesita. Entonces, por el respaldo podemos observar que nos va dividida. ¿Ya? Entonces, esta es la abertura abanico. Así queda. Y por último tenemos la abertura montada. La abertura montada, así como el nombre lo dice, ¿sí? Esta es la línea central. Y notamos que en la parte izquierda hay una base o una parte que me permite que la del lado derecho monte para poder cubrir. Entonces, es una abertura que sí queda abierta, ¿cierto? Pero de una forma muy disimulada, ¿sí? Queda más bien oculta. Diferente a la abertura tijera que sí automáticamente abre. Entonces, esta la conocemos como abertura montada. Entonces, de igual manera recuerden que todas las faldas deben llevar el incremento para la cremallera. Y en la parte inferior vamos a encontrar la plegatura que lleva, pues, la pieza para poder armar esta parte y que el lado derecho pueda montar. Entonces, ya enseguida en el patrón, pues, lo van a entender mucho mejor. Es así como empezamos con la abertura tijera. Ya les había mostrado, entonces, vamos a desarrollar el patrón. Inicialmente, pues, debemos tener el básico, ¿cierto? Este es el básico que ya lo tenemos en el canal. De igual forma, pues, ahorita para la confección yo les remito o les envío en la descripción del video. El enlace de cómo hacer la falda básica, por si de pronto no la encuentran. Y el ensamble o proceso de confección de la misma. Bueno, entonces, vamos a empezar con la parte posterior, ¿sí? Donde se realiza el proceso para la parte de la abertura. Entonces, marcamos el básico. Recuerden que la parte posterior se desarrolla la pinza. Marcamos el punto de la cadera. Siempre es importante marcar estos puntos que nos sirven como guía. Entonces, ya marcamos el patrón básico que debe contener, pues, sus puntos en la parte de la pinza. Y lo primero que vamos a aplicar sobre el molde, va a ser entonces, les comentaba que para desarrollar este molde de las aberturas, pues, casi siempre entubamos un poco la falda para que se vea o dé mejor horma, ¿sí? Se vea mucho mejor. Entonces, vamos a aplicar un poco el entubado en esta parte. Y empezamos. Desde la parte de la cadera, aplicando hacia abajo, 3 centímetros. Y desde ese punto, trazamos hasta la parte del ruedo o la base de la falda, donde debemos entrar 2.5. Entonces, 2.5 vamos a entubar. Esto es como la parte mínima. Podríamos, de pronto, entubarla un poco más. Pero, ya en este caso, debemos profundizar un poco más en cuanto a la abertura. Lo normalmente que se aplica son 2.5. Pero, de pronto, podríamos llegar hasta 3.5. Ahora, desde donde bajé 3 centímetros, voy a llevar una línea recta hasta los 2.5 que entré en la parte inferior. Ahora, en la parte superior central, vamos a aplicar hacia la izquierda 3 centímetros, que es la pestaña o margen, digámoslo así como un margen de costura, ¿sí? Que yo voy a necesitar para poder subir o montar la cremallera, ¿sí? Entonces, voy a aplicar 3 centímetros en la parte superior y en la parte inferior lo mismo. Trazamos una línea recta. Todo este proceso, recuerdan, que lo hicimos en la falda recta. Así. Este patrón que estoy desarrollando va a ser el mismo de la falda recta, pero entubada y con la abertura. Ahora, ¿listo? Bueno, entonces, se agregó 3 centímetros para el monte de la cremallera, tanto en la parte superior como inferior. Ahora, vamos a agregar 3 centímetros para el dobladillo. Esos 3 centímetros los podemos agregar de manera recta, como venía la falda inicialmente. Y lo llevamos paralelamente, pasándonos. O sea, al trazar esta línea, y teniendo en cuenta los 3 que habíamos sacado, nos vamos a pasar 2 centímetros más, de una vez, para que esta línea quede definida. Ahora, en este punto final ya del ruedo, donde le dimos el dobladillo, que son 3 centímetros, vamos a entrar 2. Y vamos a trazar otra línea. Entonces, aquí entramos 2. Habíamos entrado 2.5 a la distancia del largo de la falda. Luego, agregamos 3 centímetros de dobladillo y sobre esta línea final entramos 2. Ahora, vamos a prolongar la línea del incremento de los 3 centímetros hasta el dobladillo. Tenemos entonces que ya agregamos los 3 centímetros para la cremallera, bajamos 3 centímetros y luego entramos 2.5 y llevamos esta línea hasta los 3. Luego, bajamos desde esta línea 3 centímetros, totalmente paralelo en esta parte, y sobre este punto entramos 2 centímetros. Listo. Luego, estos mismos 3 centímetros los aplicamos acá. Y vamos a llevar en línea recta, de derecha a izquierda, esta línea, pasándonos 2 centímetros más. Listo. Dejamos allí. Bueno. Ya les había comentado que la parte posterior lleva pinza. Entonces, si lleva pinza, hay que manejarle los piquetes de la pinza. Por este lado el punzón, que es muy importante para saber dónde llega la pinza, ¿sí? Hasta dónde. Sobre la línea de cadera tenemos que subimos 2 centímetros para indicar el punto hasta dónde llega la cremallera. Luego, desde el punto de la cadera, hacia abajo, vamos a aplicar 20 centímetros. Y en ese punto, vamos a realizar un punzón. Quiere decir, ¿para qué es este punto? Que cuando vamos a ensamblar, la cremallera se monta hasta este punto. De este punto hasta acá, se debe colocar la costura, ¿sí? Costura recta hasta este punto. Y a partir de aquí hacia abajo, va a ir la abertura. Entonces, este punto no es estándar. Lo podemos modificar. Es posible que yo quiera la abertura más pequeña. Entonces, la bajo un poco más. O la quiera más grande. Y de esa manera la puedo subir. Entonces, lo recomendable o normal, ¿sí? Un parámetro normal serían 20 centímetros desde la cadera hacia abajo. Ahora, como les había comentado, en esta parte inferior agregué 2 centímetros. Desde el mismo punto donde bajé los 20, voy a sacar los mismos 2 centímetros en esta parte para trazar otra línea recta. Luego, de este punto donde saqué los 2, voy a subir por la misma línea recta otros 2 centímetros. Luego, manualmente, vamos a unir este punto con la línea recta en una pequeña curva. Recuerden que siempre hay que tratar de curvear las líneas. Entonces, teníamos que esta parte incrementó 2 centímetros. Lo mismo en este punto. Y que a partir del punto de los 20 centímetros, subí nuevamente otros 2 para hacer la curva. Y de esta manera, entonces, ya tenemos todo el proceso para empezar a sacar ya el despiece que sería por esta línea. Si, empezamos por donde lo entubamos, la parte de la cadera y la cintura quedan igual, agregando estos 3, bajaríamos por aquí y terminamos en el mismo punto. Muy importante, marcar piquete. En este punto, se nos había pasado, marcar el piquete para yo saber dónde debo empezar a montar la cremallera y dónde termino. Este punzón y este también son muy importantes porque entre los dos debe haber costura. Listo. Y ya esta parte va a quedar totalmente abierta. Entonces, ya les muestro cómo queda el despiece. Continuamos con la parte delantera. En este molde, ya hemos marcado el básico, ¿cierto? Este ya lo tenemos previamente. Entonces, vamos a empezar haciendo algunas correcciones de la misma forma que aplicamos para la parte posterior. Bajamos 3 de la línea de cadera. En la parte inferior, recuerde que agregamos 3 centímetros para el dobladillo. Lo mismo de este lado. Luego, sobre esta línea, entramos 2.5 para el entubado. Y en la línea inferior vamos a aplicar 2. Entonces, desde el punto donde bajé los 3, voy a unir hasta el punto donde entré 2.5. El largo, ¿sí? En la parte del largo vamos a agregar 3 centímetros, que es para el dobladillo. Y de igual forma, pues, vamos a prolongar la línea del costado los mismos 3 centímetros. Ahora, unimos estos dos puntos. ¿Sí? Obtuviendo de esta manera la línea de la base. Y vamos a unir el punto donde entramos 2.5 con el punto donde entramos 2.5. Y listo. Ya tenemos el delantero. Es muy poco porque estamos trabajando la falda recta, que es básica, ¿sí? Solamente haciéndole el entubado y la abertura en la parte posterior. Entonces, el delantero queda normal. Bueno, ya tenemos entonces el despiece de la parte posterior. Como pueden ver, los piquetes, el punzón de la pinza. En esta parte tenemos el piquete de donde se empieza a montar la cremallera y hasta donde llega. Luego la costura. ¿Sí? Esta parte va a quedar abierta. Este molde hasta aquí está sin costuras. Vamos a agregar costuras. Entonces, el margen de costura, como es tejido plano, es de 1 centímetro. Ese centímetro va a ir aplicado en la parte superior, en el costado y en el ruedo. En la parte izquierda no vamos a aplicar costura. Dado a que este margen que yo coloqué hace un momento cuando desarrollaba el patrón de 3 centímetros, ¿sí? Y que finalmente aquí quedó de 5. Funciona como una pestaña de costura. Lo que pasa es que es más grande, dado a que lo necesito para poder montar la cremallera y para cubrir la abertura. Entonces, este es el despiece de la parte posterior. Ahora, la parte delantera me va a quedar mucho más sencilla. Recuerden que para cortarlo domésticamente, entonces yo le doy doblez de tela, que me indican cualquiera de estos dos símbolos. Y de igual forma vamos a agregar el centímetro de costura, que va a ir en la cintura, en el costado y en la parte inferior. Recuerden que cuando un molde lleva doblez de tela en esta parte, jamás deben aplicarle centímetro de costura. El centímetro de costura solamente se agrega cuando necesito unir la pieza a otra pieza, ¿sí? Como es la cintura, el costado. ¿Listo? Y en la parte inferior para hacer el doblez en la parte del ruedo, ¿sí? Entonces, este sería el despiece de la parte delantera. Bueno, espero que haya quedado claro. Y entonces seguimos con el otro tipo de abertura. Continuamos con la abertura abanico, o sea, la que termina en el pliegue chato. Empezamos con la parte posterior. Vamos a trazar de la misma manera la parte posterior con la pinza y marcando los puntos de la cadera. Entonces, listo. Ya tenemos la pinza. Hay que definir los piquetes. Deben quedar muy claros. El punzón donde llega. Y vamos a hacer el mismo proceso inicialmente, ¿no? El mismo proceso que hicimos hace un momento en la abertura tijera. Vamos a bajar 3 centímetros por el costado, desde la línea de cadera hacia abajo. Vamos a agregar en la parte del largo o base de la falda, vamos a agregar 3 centímetros. Tanto en este lado del costado como en el centro. En este punto vamos a entrar los 2.5 y en la parte inferior los 2 centímetros. Aquí son 3 centímetros. Aquí son 3. En el costado, recuerden que agregamos 3, que son para el dobladillo. Y ya habíamos centrado 2.5. Luego, en la parte inferior donde agregamos 3, de este lado, pues también debemos agregarlo. En la parte superior, recuerden que son 3 para el monte de la cremallera. Hay que de una vez indicar el piquete. Sobre la línea de cadera, hacia arriba, debemos marcar 2 centímetros para la ubicación de la cremallera. Entonces, como vamos a aplicar 3 centímetros aquí, de margen para la cremallera, para montarla, y a la vez para hacer la plegatura de la abertura, vamos a agregar en la parte inferior también los 3 centímetros. Y de esta forma, vamos a unir los 3 centímetros que bajé de este lado hasta donde saqué los 3 centímetros para la cremallera. Trazamos una línea. Ahora, en todas vamos a bajar, o vamos a aplicar los mismos centímetros para el punto hasta donde debe llegar la costura. Entonces, vamos a bajar 20 centímetros. Les repito, esta es una medida que puede cambiar. Y ya tenemos el punto hasta donde va a ir la costura. Ahora, como en este tipo de abertura, que es la de abanico, necesitamos más espacio para armar el pliegue. Entonces, a partir de los 3 que agregamos aquí en la parte inferior, voy a agregar 5 centímetros más. En la parte inferior y en la dirección de donde bajé los 20, también saco los 5 centímetros. Ahora, voy a trazar una línea pasándome de este punto 3 centímetros. Entonces, desde este punto, subir 3 centímetros. Luego, vamos a marcar más o menos desde el punto de la cadera 6 centímetros. Y voy a llevar en una curva hasta ese punto. ¿Listo? Porque aquí esto me va a terminar así, a manera de J. Por aquí me faltó hacer la línea de la terminación de la base. Indicarles que a partir de los 3, nuevamente se aplican 5. Y ahora, esta piecita, de aquí hasta acá, va a llevar doblez de tela. ¿Sí? Pueden marcarlo con la flecha, le pueden escribir doblez o pueden hacer los 3 punticos. Entonces, hasta aquí ya tenemos la falda semi-entubada con abertura abanico. Parte posterior. La parte delantera de la falda con abertura abanico va a quedar de la misma manera que hicimos la de la anterior abertura. Entonces, bajamos 3 aquí, entramos 2.5, bajamos 3 centímetros para el dobladillo y entramos 2 para esta forma que queda, que la línea no continúa, se hace inclinada de manera contraria para que cuando doble alcance a llegar. ¿Sí? Entonces, para eso es que aplicamos 2.5 aquí y aquí 2. ¿Listo? Entonces, enseguida ya les muestro el despiece de esta falda. Y así queda entonces el patrón final ya de la falda. Entonces, recuerden marcar los piquetes. Nuevamente, el piquete es súper importante de la cremallera hasta donde llega. Estos dos puntos que me indican que los debo unir en costura. Cuando vamos a cortar este tipo de abertura en la falda, esta parte va a quedar al doblez de tela. Entonces, colocamos el doblez en esta parte y cortamos por acá. El centímetro de costura, nuevamente, vamos a agregar en la parte superior, en el costado, y en la parte final o la base de la falda. En esta parte no vamos a colocar costura porque es doblez de tela. Entonces, aquí la tela está doblada, no hay que estirar. ¿Listo? Bueno, esta sería la parte posterior. Recuerden agregar el centímetro de costura. Y en cuanto a la parte delantera, pues, nos queda muy sencilla. Recordarles también, pues, que acá es doblez de tela, no lleva costuras. Costuras solamente en la parte de la cintura, costado y la base de la falda. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esta segunda abertura y nos vamos con la tercera. Por último, tenemos la abertura montada. Esta abertura tiene una particularidad y es que el lado izquierdo de la parte posterior se maneja o se trabaja de una forma. Se patrona diferente que el lado derecho. ¿Sí? Entonces, eso nos indica que vamos a tener que hacer dos moldes para la parte posterior. Mientras que en las faldas anteriores, la parte posterior iba cortada, pues, o trazada derecha e izquierda de la misma manera. En este caso no. Entonces, vamos a trazar inicialmente la parte posterior izquierda. ¿Listo? Entonces, iniciamos nuevamente con el mismo proceso. Las pinzas, marcar los puntos de la cadera. Y el procedimiento, pues, va a ser inicialmente el que ya venimos manejando. Bajamos tres, entramos lo mismo en esta parte del largo. Entramos los dos para el dobladillo. Bajamos los tres. Recuerden que en esta parte, pues, los tres centímetros también se mantienen. ¿Sí? Para el dobladillo. Son tres centímetros desde el punto del largo. Manejamos los tres centímetros para la costura de la cremallera. Tenemos el punto de hasta donde llega, el punto donde empieza la abertura, donde va la costura, que es a 20 centímetros. ¿Cierto? Entonces, hasta aquí tenemos el mismo proceso que hemos desarrollado y que es el mismo procedimiento con que elaboramos la falda recta, la inicial. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, en esta parte izquierda del posterior, vamos a agregar, después de los tres centímetros, vamos a agregar seis. ¿Sí? A la altura de los 20, hasta donde va a llegar la costura, vamos a sacar, de igual manera, los seis centímetros. Trazamos recta. Y ahora, desde el punto de la cadera, esta que es la línea de cadera, bajamos diez. Y hacia la derecha, vamos a marcar un centímetro. Es este punto. Nuevamente, desde el punto de la cadera, pero desde los tres que saqué para la pestaña de monte de cremallera, voy a bajar cinco. Estos son unos punticos guías para poder realizar una curva que necesito para poder hacer este pliegue que vamos a hacer en esta falda y que, de igual manera, pues, se mantengan o se sigan manteniendo los tres centímetros en la parte de la cremallera. Entonces, vamos a unir ahora, desde este punto, en curva, hasta llegar a los cinco centímetros que bajé desde el punto de la cadera. Entonces, continuamos y llegamos a esta parte. Recuerden que debemos evitar que nos queden puntas o ángulos. Lo hacemos redondeado. De esa forma, pues, evitamos problemas para la confección. Aquí eran seis centímetros que habíamos sacado. Entonces, ya nos va a quedar tres para la parte de la cremallera más seis centímetros. Aquí habíamos marcado un centímetro en este espacio. Y de esta manera, pues, entonces, ya tenemos la parte posterior izquierda. Ahora continuamos con la parte posterior derecha, que se patrona diferente. Tenemos ahora la parte posterior derecha. ¿Listo? Como pueden observar, aplicamos lo mismo que aplicamos en el anterior, ¿sí? O sea, en la parte izquierda, en cuanto a la entubada, el largo. Recuerden que aquí el dobladillo es de tres centímetros, ¿sí? Va desde este punto hasta este tres centímetros. Los tres para la cremallera, marcamos todos los puntos. Y lo que vamos a agregar, en este caso del lado derecho, son dos centímetros después de estos tres que había aplicado inicialmente. Entonces, tenemos aquí dos centímetros. A la altura de la cadera, perdón, a la altura del punto hasta donde llega la costura y donde empieza la abertura, vamos a marcar los mismos dos centímetros. Los dos centímetros que apliqué en la parte de la base. Trazamos línea recta. Aquí dos centímetros, de igual forma que acá. Y entonces, vamos a marcar desde el punto de la línea de cadera hacia abajo, 15 centímetros. Y desde ese puntico voy a llegar hasta este, ¿sí? Que me queda paralelo al punto de los 20 que había marcado inicial. Y voy a unir estos dos centímetros en una suave curva. De esta forma, entonces, ya tenemos trazada la parte derecha del posterior de la falda cementubada con abertura montada. Listo. Entonces, vamos con la parte delantera. En cuanto a la parte delantera, pues, en conclusión, se desarrolla el mismo proceso para los tres tipos de aberturas. O sea, para los tres tipos de falda. Listo. Entonces, ya les muestro el despiece de esta nueva abertura. Entonces, tenemos el despiece de la parte posterior izquierda. Ya, pues, todos estos signos son conocidos. Solo estamos observando nuevo dos piquetes que llevan en la parte inferior, ¿sí? Donde se dio los aumentos. Es importante hacer estos piquetes para hacer los dobleces. Y por acá tenemos la parte posterior derecha. Listo. Queda muy similar a las demás. De esta manera, entonces, ya tenemos el despiece y la parte del delantero sigue quedando igual. Como les comenté, es la misma forma, pues, queda el mismo patrón para todos los demás. Bueno, entonces, de esta manera, hemos culminado este proceso. A recordarles, de pronto por aquí no les comenté lo de la costura, ¿sí? En conclusión, todas las faldas van a tener costura en la cintura, en el costado y en la parte final o base. Recuerden que en esta parte central no va a llevar costuras. Ya esa costura está aplicada en esta parte, ¿sí? Va a quedar, pues, algunas pestañas más grandes. Ya, entonces, por eso, y como ya esto no lo vamos a unir, por ese motivo, ya no vamos a agregar costuras. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues, tenemos ya las tres aberturas. También les quiero comentar que entonces la parte del ensamble ya también está en el canal. De todas formas, se los voy a adjuntar en la descripción del video para que, pues, la desarrollen. Y, bueno, espero, pues, sus comentarios o alguna duda que tengan al respecto. Un abrazo para todos.